...el tema político internacional y que también vincula a Venezuela porque este fin de semana se desarrolló en Francia el Foro de París sobre la Paz con una importante iniciativa impulsada por los gobiernos de Argentina y de Colombia para retomar el diálogo entre las partes en Venezuela. Es por eso que queremos recibir a esta hora a Pascal Drugo, es politólogo y especialista en relaciones internacionales, además presidente de la Asociación Francia-América Latina. Está con nosotros a esta hora desde París. Buenas tardes para usted. Hola, buenas mañanas para ustedes. Un gusto que nos acompañe. ¿Qué nos aporta, en vista del Foro de la Paz que concluyó el fin de semana allí en París, qué nos aporta Francia, qué nos aporta Argentina y Colombia para la solución pacífica de la situación política y social que vive Venezuela durante estos años y que se retome nuevamente la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición en México? Bueno, primero sí tuvo lugar en París los 11 y 12 de noviembre pasado, es decir, viernes y sábado, un encuentro internacional anual que se llama El Foro de París para la Paz. Este año definitivamente hubo un enfoque sobre América Latina y muy bien lo dijiste, los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, tanto como de Argentina, Alberto Fernández y representantes de muchos países latinoamericanos se reunieron. Y por cierto, ahí apareció un espacio nuevo, una iniciativa impulsada por Colombia, definitivamente, el presidente argentino, México estando obviamente involucrado, pero hubo una iniciativa en París con Francia, ya que los tres jefes de Estado, Francia, Colombia, Argentina, se reunieron hablando de Venezuela. Y eso ha sido, en este encuentro internacional de París, un enfoque muy fuerte, además, obviamente, de otros temas internacionales, como obviamente la situación de Ucrania. De acuerdo a lo que sale de este Foro de París sobre la Paz, ¿qué posibilidades hay de futuros acuerdos con el apoyo del gobierno francés, encabezado por el presidente Emmanuel Macron, para la solución política en Venezuela? Bueno, ahí, primero, partemos de la declaración conjunta, que fue establecida por los tres países, pero también de la declaración del presidente colombiano, Gustavo Petro. Ambos, pues, tienen como voluntad la de acompañar un diálogo, relanzar un diálogo político, razón por la cual estaban presentes los representantes, pues, de los dos ámbitos políticos, Jorge Rodríguez, por un lado, y Gerardo Blyde, para el representante de Juan Guaidó. Así que, ahí, pues, sí se puso sobre la mesa la situación política de Venezuela, en víspera, pues, de los próximos meses, con el horizonte de las elecciones presidenciales. Ambos las tienen libras y democráticas, así que, ahí hubo, pues, una ventana definitivamente abierta. Ahora, obviamente, estamos hablando de una situación diplomática, de el compromiso de países amigos de América Latina, amigos de Venezuela, pero en un esquema nuevo. Razón por la cual Francia acobrió, pues, esta reunión. ¿Por qué? Primero, porque Francia es tierra latinoamericana. Francia hace parte del ámbito regional de Venezuela, por la Guyana francesa, y por el Caribe. Segundo, para Francia, y su presidente, han tomado en cuenta los cambios políticos de esos últimos meses, y las alternancias de gobierno que hubo, que fuese tanto en Colombia como en Brasil, y en demás países, obviamente, Chile, y, pues, ese nuevo mapa político que redefine un contexto en el cual, pues, Francia propone también participar. Ahora, el leadership viene de América Latina, el leadership en apoyo de esa búsqueda de un reanudo de diálogo, está muy impulsado por países como Colombia, Argentina, y, obviamente, apoyando, pues, el memorando que se firmó en 2021 en México. Bueno, parte de lo que se ha desprendido de este foro de París sobre la paz que se ha desarrollado en la República Francesa, con la presencia de la delegación venezolana, encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la delegación opositora, encabezada por el dirigente Gerardo Blythe. Muchísimas gracias, estimado Pascal, por acompañarnos a esta hora, brindarnos perspectivas mucho más de cerca, porque usted ha recibido la información de primera mano.